Por un bosque espumado en paz Hablar, la miedo aunque dirá que pensará Hablar, una armonía terrenal Sentir, sentirte cada cual se desentía en el lugar Bailar, en un paraíso estelar Amar, sin importar la condición sexual Ganar, jamás me hace una partida más Bailar, al hombre que o sea su mujer bailar Me doy la mora con sus palabras Bailar, en un paraíso estelar Y sentir, nada va a volar Cada parte de ti, cada cual se desentía De una vida divina para contar Cada parte de ti, cada cual se desentía Llorar, viviendo que no se felicita Cambiar, el verbo torear por asesinar Ganar, teniendo que no se hagan en el lugar Borrar, de nada va a quemar De una vida divina De una vida divina Y sentir, nada va a volar 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 Papá, te diste al espacio en mí Todavía hay que decir cómo llorar Nada, papá, te diste al espacio en mí Dí, bendí ¡Gracias!